Mi amor, give me your soul and you will have money, power and women Un poquito mamá, yo lo que quiero un poquito mamá Yo lo que quiero un poquito nomás, un poquito Yo no quiero relaciones con problemas y razones Atomentado por mentiras, miserable toda mi vida Y al fin terminar tan solito Un poquito mamá, yo lo que quiero un poquito nomás Yo lo que quiero un poquito nomás Un poquito Yo no quiero una mala mujer Una mala mujer, una mala mujer Tú lo que eres, una mala fe I wanna give you my heart and my soul tonight Mujer Tú quieres que te diga que te adoro That I give and love you Que no te abandono And I'm taking my heart and soul to you Y yo un poquito Un poquito mamá Yo lo que quiero un poquito nomás Yo lo que quiero un poquito nomás Yo lo que quiero un poquito Yo lo que quiero un poquito Y yo lo que quiero un poquito nomás Y yo no quiero una mala mujer Yo lo que quiero un poquito nomás 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 Yo lo que quiero un poquito Yo lo que quiero un poquito nomás Yo lo que quiero un poquito nomás Yo lo que quiero un poquito nomás Yo lo que quiero un poquito nomás